Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un vídeo bastante interesante y como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un personaje bastante genial así es estoy hablando de la luna superior número 3 a casa de hecho tenía muchísimas ganas de hablar sobre este personaje ya que tiene un enorme trasfondo volviéndose en uno de los mejores villanos en kimetsu no yaiba tiene una gran historia como demonio hizo grandes actuaciones además de su oscuro pasado que también es sencillamente épico y fenomenal aunque bastante triste debo decir pero bueno en un vídeo anterior ya les había mencionado todas las habilidades de las lunas superiores y había prometido hablar sobre las historias de cada una de ellas aunque creo que fundamentalmente hay historias que vale la pena analizar bastante siendo a casa una de las principales historias que quiero relatar y creo que se merece su propio vídeo individual pero bueno en este vídeo básicamente voy a relatar toda la historia de a casa siendo humano hasta transformarse en demonio y todos los grandes hechos que lo llevaron a ser el mejor pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez a casa siendo humano recibió el nombre de hakuji nació y se crió en los barrios bajos junto a su padre enfermo al cual hakuji amaba profundamente para pagar la medicina de su padre él se dedicaba a robar a la gente de la ciudad pero fue atrapado en tres ocasiones el magistrado quien se encargaba de regular la ley lo golpeó y lo marcó con tatuajes amenazándolo con cortarle las muñecas la próxima vez que lo atraparan además de llamarlo niño demonio hakuji menciona que esto realmente era cierto ya que desde niño él nació con colmillos además de mencionar que no le importaba si le cortaban las muñecas ya que él aún tendría pies y se dedicaría a robar con los pies demostrando una resistencia increíble a todos los azotes y golpes que le propinaba el magistrado dejándolo realmente sorprendido cuando hakuji y regresó a su casa después de su tercera golpiza un aldeano le dijo que su padre al enterarse de su arresto se ahorcó la carta decía vive una vida honesta aún puedes dar vuelta a la página no quiero vivir del dinero que fue robado de otros lo siento por ser una molestia dejando en hakuji una enorme tristeza y desesperación además de no poder comprender cuáles eran las razones por las cuales su padre tomó esta decisión ya que él podía soportar todo esto con tal de salvarlo él mencionaba que podría sacrificar su propia vida con tal de que su padre estuviera bien pero bueno con sus tatuajes criminales y sin hogar a donde regresar hakuji finalmente fue desterrado de edo devastado por la pérdida de su padre y enfurecido con esta sociedad en la que vivía donde no podía pagar la medicina de su padre peleaba con la gente y los golpeaba hasta que un día después de casi matar a siete hombres adultos en una aldea se le acercó keiso el dueño de un dojo en la aldea molesto por el comportamiento alegre del hombre hakuyu lo retó a pelear pero fue derrotado con una facilidad enorme de hecho se menciona que este hombre es bastante parecido a tanjiro y debido a su enorme amabilidad y esa sonrisa que siempre mantenía una de las razones por las que a casa no le caía también tanjiro keiso lo acogió para poder cuidar a ko yuki la enfermiza hija de keiso su madre quien era su anterior cuidadora se ahogó debido al estrés y keiso tuvo que hacer trabajos de mantenimiento para mantenerlos a flote por lo que hakuji fue el encargado de atenderla de hecho él se preguntaba cómo es que keiso le confiaba a su hija mencionándole que ya lo había derrotado una vez y que eso era motivo suficiente debido a que hakuji ya estaba acostumbrado a atender a su padre tuvo muy pocos problemas para atenderla aunque lo encontraba incómodo cada vez que ella se echaba a llorar una de esas veces sin que él lo supiera la había motivado indirectamente diciéndole que habrá un próximo año para ver los fuegos artificiales debido a que ella desde hace mucho tiempo no había pensado en su futuro además de que no había nadie que estuviera pensando en el próximo año o que podría haber más años en el futuro para esa pequeña enfermiza pero hakuji sin ninguna duda le mencionó que podría haber próximos años para ver los fuegos artificiales dándole una enorme luz de esperanza tres años después tenía buena salud y podía pararse a hacer tareas domésticas hakuji continuó entrenando como alumno de keiso en el estilo de soryu a un estilo conocido por ser usado con los pies descalzos el cual se vuelve en el estilo principal de batalla de akaza después de eso el dojo comenzó a crecer un día keiso le ofreció a hakuji hacerse cargo del dojo además de tomar a koyuki como su esposa lo cual sorprendió y le dio una enorme vergüenza a hakuji aunque estuvo de acuerdo prometiendo en silencio protegerlos a ambos incluso a costa de su propia vida en un festival donde lograron ver los fuegos artificiales koyuki le contó su pasado y le preguntó si estaba realmente de acuerdo con la propuesta a lo que reafirmaron sus votos y le prometió nuevamente protegerla por el resto de su vida mencionando ahí mismo que sólo fueron palabras ya que este voto tuvo muy poca duración después de las grandes noticias que había recibido hakuji decidió hacer un corto viaje para visitar la tumba de su padre a informarles sobre su matrimonio ya que al parecer por fin había entendido las palabras que le había dejado y había descubierto la esperanza pensando que aún había una oportunidad para él incluso un criminal como él tenía la oportunidad de arreglar su camino y tener una vida feliz pero rápidamente se dio cuenta de que algo mal estaba pasando ese sentimiento empezó a invadir su mente hasta que un estudiante del dojo le informó que su rival kenjutsu dojo que siempre había buscado la tierra de keiso por sí mismo y era quien le impedía conseguir estudiantes hasta la llegada de hakuji había envenenado el pozo en el que koyuki y keiso bebían agua esto debido a que jamás pudieron vencer tanto a keiso como a hakuji en un combate directo decidieron optar por una estrategia cobarde como envenenar el agua con lo cual los dos murieron poco después de beber el agua envenenada mientras hakuji había estado fuera siendo una historia tremendamente trágica hakuji totalmente enfurecido y lleno de rabia se dirigió hacia el dojo rival asesinando a los 67 miembros del dojo con sus propias manos pulverizándolos hasta el punto de que sus cadáveres ya no eran reconocibles creando una escena totalmente infernal comparada con lo que podría haber hecho un mismo demonio y honestamente yo creo que hakuji hizo lo correcto porque ellos esos tipos se lo merecían este incidente llamó la atención de musan y aunque estaba decepcionado porque él creyó que un demonio era quien había hecho tal hazaña al conocer al humano capaz de realizar todo esto con sus propias manos decidió convertir a hakuji en una de las 12 lunas demoníacas ya que él le menciona que estaba planeando reunir a 12 de las lunas más poderosas hakuji totalmente destrozado y sin tener ningún propósito en su vida y nadie que proteger ya que había perdido su voluntad de vivir aceptó convirtiéndose en el demonio a casa después de convertirse en un demonio perdió sus recuerdos del tiempo en que era humano con un único deseo el deseo de volverse más fuerte aunque no sabía la razón por la que quería eso a pesar de perder sus recuerdos a casa mantuvo un código en el cual se negó a comer o a dañar mujeres debido a su fuerza musan sólo lo envió a misiones especiales como la busca del lirio de la araña azul permitiéndole que mantuviera su código de no asesinar a mujeres siendo este un caso especial para las lunas superiores otro dato interesante es que muchos de los ataques y técnicas de casa llevan el nombre de fuegos artificiales siendo una referencia directa a kuyuki y su enorme relación con los fuegos artificiales y después esta historia podemos repasar todas las situaciones que llevaron a casa también a convertirse en su estado de luna superior en uno de los personajes más memorables de la historia y claro como primera hazaña fue su increíble aparición para enfrentar a rengoku marcando un punto de la historia en kimetsu no ya iba donde se nos dijo que estábamos hablando con seriedad que personajes importantes podían morir fue el primer punto en la historia en el que se nos dijo que los buenos no siempre van a ganar y a casa fue el encargado de demostrarnos todo es algo que me llama bastante la atención es que a casa después de matar a uno de los personajes más queridos en este caso rengoku el pilar de las llamas podría haberse convertido fácilmente en uno de los personajes más odiados de la historia pero honestamente después de ver por todo lo que pasó en su forma humana llega a ser uno de los personajes más queridos a pesar de su trágica historia después de su enfrentamiento con rengoku viene la revancha de tanjiro y tomioka que es ahí donde se nos muestra el verdadero poder de a casa y que tenía un enorme potencial enfrentando a dos de los personajes más poderosos hasta el momento y manteniendo una enorme ventaja siendo la primera luna superior en demostrarnos que podía llegar a equipararse con musan teniendo la capacidad de regenerarse después de una decapitación y también demostrarnos que podía liberarse del control de musan al igual que lo hizo nesuko y tamayo aceptando su muerte después de que tanjiro le había cortado la cabeza y dejándose morir a pesar de todas las órdenes de musan otro detalle interesante es que justo en el momento de su muerte él es capaz de encontrarse con aquellos seres queridos a los que nunca pudo dejar atrás y ellos son quienes se llevan a casa wajakuji hacia el otro lado siendo una de las historias más completas y trágicas en jimetsu no ya iba convirtiendo a casa en un personaje realmente memorable personalmente para mí la mejor luna superior con el mejor trasfondo la mejor historia incluso superior a las otras lunas de verdad fue realmente sorprendente y me encanta la historia de casa pero bueno esto sería todo por el vídeo de hoy déjenme todos sus comentarios si ya conocían la historia que les pareció yo creo que a todos les encanta la historia de casa o al menos eso es lo que supongo díganme si les gustaría que les trajera las historias de las otras lunas como les dije yo creo que esa es la mejor pero también hay otras lunas que tienen historias bastante buenas y me gustaría repasarlas si ustedes quieren pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy dejen like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo vídeos como estos y ahora sí sin nada más por añadir adiós y suscríbanse si no lo están aquí